Las envidias solo a mi me hacen más grande De suelo al cielo como fuete al explotarse Quisieron verme caer pa' abajo y tirar jale Ya que fallaron pa' mi trabaje Dice no contar po' los antes que nazcan Pero ya hasta los crie ser jefe No se le complace al que le nazca Jalecito hay que recoger Con la mirada hacia enfrente al tropezarme Y los cercanos a mi lado al elevarme Dos elementos necesarios en mi vida Dos ecos de mi padre y el amor de mi jefita Y en fajado traigo el potro en el cinto No hablo de mis caballos, hablo de mi cuatro y cinco Para el que quiera pasarse de listo No malentiendan, soy muy tranquilo Me verán paseando con mis compas Fumando wax, humo sale de mi troca ¿A dónde irán? La gente se rumora Ubicado este siete Vamos a echar unas copas Y pude win records Say win or no win Ya se lo saben ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video